No empiecen ahora con quemarte trece, con la mala suerte, con todas esas porquerías, ¿eh? No hay días para eso. Acá estoy yo que soy Cucu, el perrito de la suerte, para contrarrestar todas las malas ondas de los días y de esas cosas que a ustedes se les ocurren. Nada, nada, nada de eso. Acá hay suerte para todos. ¡Hasta luego! ¡Los amo! ¡Les mando un beso! Yo soy Cucu, el perrito de la suerte, yo soy Cucu, el perrito de la suerte, te regalo mi gatita de la suerte y te cumplo tu deseo con mi corazón.